El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Oh Señor, milagro para ti yo quiero Para ti no hay nada imposible para ti Nada es posible Para ti no hay nada imposible para ti Y yo le digo bailando Si te llamo a llevar Para ti no hay nada imposible para ti Nada es posible Nada es posible No hay problemas que enfermen a desayunar Mi boca y ruido de la calle No hay nada imposible para ti No hay nada imposible para ti Y yo le digo bailando Si te llamo a llevar Para ti no hay nada imposible ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!